Don Leo no brindó un informe como fiscal, lo que dijo Leo prácticamente fue que ya había un informe que este consejo rechazó, donde la Asociación de Caballistas señalaba enormes pérdidas, cincuenta y tanto de millones de colones, lo que Leo dijo fue ya hay un informe, o sea, Leo honestamente, si eso se toma como informe, perdón, pero es poco serio, el informe tiene que tener números, tiene que tener datos, tiene que tener hechos y amplio. Por favor, ese informe creo que no llegaba a media página y lo que decía es que ya había un informe que habría brindado la Asociación de Caballistas y que ese era el informe. Entonces yo creo que indicar que don Leo brindó un informe como tal, yéndonos a lo que significa, al concepto de informe, creo que no es del recibo. ¿Cómo vamos a ver con buenos ojos que simplemente un informe diga, ya hay un informe? Un informe que este consejo rechazó y que estamos esperando, creo que el acuerdo era que la administración, creo que nos tenía que dar información sobre eso, me parece que la administración tenía que referirse a ese informe, fue lo que se acordó aquí, no ha pasado ni eso de parte de la administración, no ha traído nada aquí sobre este informe, y que don Leonardo le diga a este consejo que ya hay un informe, quiere decir que él está de acuerdo con el informe que nos dio la gente de los caballistas, que sería muy lamentable porque el informe de un fiscal debería ser muy diferente, debería tener hallazgos, debería tener fechas, bitácoras, evidencias. Recordemos que aparentemente la expo pasada dejó 50 y restos millones de pérdidas, lo cual es muy extraño porque los días que se iba a la expo no cabía a la gente, no sabemos dónde están las pérdidas, y entonces esas situaciones nos dejan un sabor amargo aquí en el consejo, y luego viene un miembro de este consejo, dándole, pareciera que el apoyo total, o más bien autentificando, no sé cómo se podrá decir, el informe que este consejo rechazó y que no le gustó. Así reaccionaron los regidores de oposición luego de que el fiscal de la Expo Pérez de León 2022, Leonardo Alvarado, indicara que ya se brindó un informe sobre esta actividad. Cuestionaron que al ser nombrado por el Consejo Municipal, se tienen que presentar una serie de documentos como datos, pero que en este caso lo único que se hizo fue precisar que ya la Asociación de Caballistas lo había presentado. Precisamente en junio anterior, los regidores dieron a conocer que la Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón presentó el informe de la Expo PZ 2022, la cual dejó pérdidas millonarias una cifra mayor a los 50 millones de colones.